Nosotros seguimos considerando la eliminación del tirano como un objetivo político del frente y un objetivo de todo este país, pues si todo el mundo dice que Pinochet es el principal obstáculo, hasta la derecha lo dice. El frente patriótico Manuel Rodríguez, desligado ya del Partido Comunista, no creyó que Pinochet asumiría la verdad del plebiscito. Cuando un 100% dice que lo que nosotros queremos es que ganen no, para empezar a negociar con la tiranía, con las fuerzas armadas, y nosotros no pretendemos desconocer la constitución del 80 sino que a reformarla desde dentro, palabras de Elwin, sin lugar a duda. Eso lo ha dicho Elwin, nosotros buscamos reformas a la constitución, no desconocerlas. Nosotros lucharemos antes, durante y después del plebiscito. Porque precisamente en ese momento, después del plebiscito, es cuando hay que precisamente desarrollar toda esta fuerza del pueblo con la que hay que construir, y en eso estamos nosotros. ¡Vamos a meter! ¡Volumnia! ¡Avanzar! ¡Custilista! 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 ¡Custilista!